Otro de los estados muy afectados por las lluvias es Baja California Sur, como siempre desde allá Germán Medrano. Gracias Yuri, te saludo desde La Paz, Baja California Sur para informarte sobre estas afectaciones menores que dejó la tormenta tropical a su paso por Baja California Sur y es que la red carretera fue afectada con algunos cortes al norte de la entidad principalmente. Te confirmo que ya se ha regresado a la normalidad por parte del sector educativo quienes han regresado a clases a partir de este viernes también. El centro de acopio está funcionando, va a funcionar una semana para mandar los víveres y enseres necesarios a Sinaloa, donde fueron afectados mayormente por esta tormenta. Esto es lo que nos comenta precisamente la presidenta del DIF estatal aquí en Baja California Sur a este respecto. Hoy se abre a partir de las 12 del día hasta las 6 de la tarde, mañana a partir de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, lo mismo el domingo y de lunes a viernes va a estar de 8 a 4 de la tarde. El día de ayer salió el primer camión en apoyo, ya Baja California Sur está presente en Sinaloa. Yuri, es la información esta tarde, regresamos contigo al estudio. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.